Vale, todo el mundo que esté viendo este vídeo tiene que ir a la descripción de este vídeo y seguir a la cuenta de Instagram que os dejo y al canal de YouTube, suscribirse. Importante, si no sabéis lo que es, ir al Instagram y sabréis pronto ya lo que es. Así que bueno, era todo eso el vídeo, dar like, suscribiros y nos vemos en la siguiente.